Y dime si tú te rizas que soy tan lastimado Piénsame que extraña el pasado Otra vez no vuelvo a salir, solo he estado esperando Y de recordar el adiós, el saber que no me has escapado Y sabes que no he podido mirar tu mirada, no, no, no te quiero Daría, quiero dejar de soñar que estarás siempre aquí conmigo Te sé y te duerme junto a mí Abrázame, solo hazlo por mí Y dime si tú te rizas que soy tan lastimado Piénsame que extraña el pasado Sin ti yo viviré Se ha terminado De cuando a mí Nunca he fallado Nadie nunca va a notar Que alguna vez lloré por ti Pues mis lágrimas hoy las vi morir Te lastimé, perdóname Deseo que veas que si yo te amé Perdóname, es difícil lo de yo que quiero Pero no puedo olvidar Mantente irte, duerme junto a mí Abrázame, solo hazlo por mí Y dime si tú te rizas que soy tan lastimado Piénsame que extraña el pasado Sin ti yo viviré Se ha terminado De cuando a mí Nunca he fallado Piénsame que extraña el pasado Piénsame que extraña el pasado Piénsame que extraña el pasado Még es tú te rizas que soy tan lastimado Y dime si tú te rizas que soy tan lastimado Más lastimado, piénsame que extraña el pasado Tú que me sirve y tus deslizos no soy más lastimado Piénsame que extraña el pasado Sin ti yo viviré, se ha terminado Que en cuanto a mí, nunca he fallado Que en cuanto a mí, nunca he fallado